Voy a responder a esta pregunta, que es una pregunta que me han hecho muchísimas personas. Bueno, la respuesta es para personas de España. Lamento a las personas que estáis en el directo que no sois de España, porque las leyes fiscales y laborales cambian según los países y esta es una respuesta para los autores que viven en España. Pero es una preocupación muy seria que tienen muchísimos autores que viven en España. Me dice Juan, estoy a punto de autopublicar mi primer libro y me preocupa mucho el tema de tener que registrarme como autónomo. Tengo entendido que si no tienes otra actividad principal es necesario ser autónomo. ¿Es esto correcto? Vale, tema autónomo y tema publicado en Amazon. Bien, a ver, aquí hay que entender primero que quien vende el libro es Amazon, no el autor, ¿vale? Y esto es importante entenderlo, porque me escriben a veces muchos autores que creen que ellos tienen que hacer la factura, el IVA, tramitar el IVA, en la gestoría le han dicho que presente las facturas de los libros, bla, 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 bla. Y esto no es así. O sea, el autor no vende el libro. El libro lo vende Amazon. Entonces, tú cobras unas regalías por las ventas. En realidad es como si estuviera... O sea, es como si el editor o el vendedor es Amazon, no tú. Tú cobras unas regalías, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Eso significa que tú no tienes que tramitar el IVA y no tienes que darte de alta en la Seguridad Social o en Hacienda para tramitar el IVA. No, porque tú no vendes el libro. El libro lo vende una tienda, que no eres tú. Tú cobras unas regalías. Entonces, la cuestión aquí es cómo declarar ese cobro de regalías. Bien, entonces, ¿qué dice la ley española? La ley española dice que tú tienes que darte de alta como autónomo cuando realizas una actividad comercial de manera habitual, una actividad económica de manera habitual. Y aquí el asunto es la palabra habitual. Si tú vas a la Seguridad Social, porque esto es ser autónomo, no es lo mismo la Seguridad Social, que es de ser autónomo y que Hacienda. Son cosas diferentes, ¿vale? Si tú vas a la Seguridad Social y tú preguntas, pides hora, pasa a la Seguridad Social y dices, voy a publicar un libro en Amazon o en cualquier sitio. Tengo que ser autónomo. Y el funcionario que está allí te dirá, sí, por supuesto. Eso es una actividad económica. Tienes que darte de alta, bla, 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 pagar tu cuota de autónomos, etcétera, 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 etcétera. Todo ese rollo. Pero, ¿esto es verdad o esto es mentira? A ver. Eh... O sea, no es verdad ni es mentira. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que si haces una actividad económica habitual, entonces el funcionario que está allí no está allí para ayudarte. El funcionario que está allí está para que tú pagues más dinero al Estado. No te está asesorando. Si Hacienda le va a una persona y le dice, voy a vender a la Seguridad Social, voy a vender este lápiz y voy a ganar un euro. Tengo que ser autónomo para vender este lápiz. Y el funcionario que está allí te dirá, sí, ¿vale? Si tú en vez de ir a ver al funcionario que está en la Seguridad Social, vas a un asesor fiscal y tú le dices que vas a vender este lápiz por un euro y le preguntas, si tienes que ser autónomo, te dirá que eres idiota. Te dirá, ¿pero tú eres tonto o qué te pasa? A ver, si tú vas a vender esto por un euro, eso no es una actividad económica habitual, ¿vale? Por lo tanto, no necesitas darte de alta como autónomo. La cuestión es qué significa habitual. Entonces, la ley española es ambigua y no es clara. Y eso lo hacen a propósito, como muchas otras cosas, para que la... sería mucho más simple que te dijeran, mira, si ganas tanto, tienes que ser autónomo. Y si no, no. Pero no hay rangos, no hay cifras, no hay nada. Hay ambigüedad, hay actividad económica habitual. Entonces, esto evidentemente se ha prestado a lo largo de los años y ningún gobierno de ningún color lo ha querido cambiar a muchísimos problemas porque una persona hace X actividad, la seguridad social lo denuncia, entonces esta persona recurre, entonces hay sentencias, hay jurisprudencia. La jurisprudencia vigente en España dice, se considera que solamente tienes que ser autónomo si llegas al salario mínimo o te acercas al salario mínimo y, además, si es o no tu actividad principal. Y en esto yo creo que lo más importante es usar el sentido común. Primero, si tenéis dudas al respecto, podéis ir a un asesor fiscal. Pero la cuestión es la siguiente, ¿tiene sentido que si yo vendo un libro en Amazon y gano 10 euros al mes o 20 euros al mes o 100 euros al mes o 200 euros al mes que yo me dé de alta de autónomo pagando 300 euros al mes o 400 euros al mes? ¿Tiene eso sentido? ¿Que me cueste más la cuota de autónomo que lo que yo gano? ¿A qué no tiene ningún sentido? No tiene lógica eso. Yo ya sé que el primer año es gratis, el segundo la mitad y siempre hay facilidades. Sé que al principio no es 300, sino que es menos, pero luego al final vas a pagar 300, ¿vale? Pasado el tiempo. Entonces, eso no es lógico. No se puede considerar una actividad económica habitual si tú ganas 100, 100, 300, 400 euros. No es una actividad económica habitual y tú además tienes un trabajo. Tú eres asalariado, trabajas con una empresa, eres funcionario y ganas 100 euros al mes vendiendo tu libro. ¿Tiene sentido que tú te des de alta como autónomo? No. ¿Qué pasa si es tu único trabajo vender libros en Amazon? ¿Qué pasa si ganas 1000 euros? Eso ya cambia totalmente la cosa. O sea, estás ya en el salario mínimo o muy cerca del salario mínimo, no tienes otra actividad económica y, por lo tanto, si ya estás en el salario mínimo o cerca del salario mínimo, deberías plantearte, darte de alta como autónomo, porque ahí ya se puede considerar una actividad económica habitual. ¿Qué pasa si no te das de alta como autónomo? ¿Cómo declaras tú las regalías que has ganado vendiendo tu libro en Amazon KDP? Pues es muy sencillo. En la declaración de la renta hay un apartado que es rendimiento de capital mobiliario, está inmobiliario, inmobiliario, vale. Rendimiento de capital mobiliario, por ejemplo, rendimiento que te da un libro, este libro. He ganado 100 euros y ya está con este libro. Tú vas a tu declaración de la renta, pones en rendimientos de capital mobiliario, venta de este libro, ¿cuánto has ganado el año pasado? 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1.000 euros. Miras en tu cuenta bancaria cuánto dinero Amazon te ha ingresado, lo sumas, lo metes en la declaración de la renta y lo declaras. Estás declarando todo. Es todo legal. Es todo legal. Tú tienes que declarar todas tus regalías. Siempre. Hasta el último euro ganado se tiene que declarar. Eso además está en vuestra cuenta bancaria. Se puede rastrear, etcétera, etcétera. Y ya está. Es tan simple como eso. Entonces, hay gente que me dice, renta, he publicado el libro en Amazon, gano 10 euros al mes y me he dado de alta como autónomo. No, 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 no. Estás haciendo el primo. Estás haciendo el tonto. No es así. ¿Vale? Entonces, asesoraros, por favor, con un asesor fiscal y usad el sentido común. Usad el sentido común. Yo, yo lo veo de esta forma, ¿vale? Y pienso que es absolutamente claro.